Vamos, me dicen que vaya a no sé a donde pollas, yo iré a donde nos entienden de pollas. Oye, ¿por esto esta tienda? Es la tienda de objetos normal pasando. Me venderán nuevos pantalones. Me gusta parar mis aventuras a mitad para irme a comprar pantalones con mi hermano sin venir a cuento. ¿Por esto esta tienda? Ah, es la tienda de los consejos. Es que el cartel de la entrada no da a entender mucho que sea la tienda de los consejos. Y no pienso comprar consejos. Quiero pantalones. Pantalones. Dale, como veis, esta es la casa de moda donde compran los famosos. Mis dedos son muy altos por la calidad, es inmejorable. ¿Qué queréis hacer? Quiero comprar pantalones. Todos los pantalones que tenga. Pantalón tropical. Ligeramente más vida, menos defensa, pero es pantalón tropical. Vaquero sobrio a nadie le interesa. Tropical. ¿Y esto qué hace? Este pantalón se cierra herméticamente, inmunidad 60% contra los escapes. Es que el pantalón tropical, ¿por qué no se les ocurrió en este juego hacer que, depende de los pantalones que te compres, te cambia el aspecto de Mario y Luigi en el mundo? Sería cojonudo. Yo quiero a Mario y Luigi con la... Por ejemplo, a Mario con la camisa tropical esta ahí, súper, súper guay del Mario Sunshine y las gafas de sol. Yo quiero eso. ¿Por qué no son...? ¿Qué? ¿Meter otro set de sprites entero? Joder. No es pa' tanto. Es que he espantado a un tropical. Y ir haciendo el ridículo por ahí... Me da más vida, pero menos defensa. Es que... Pero es que me da bastante más vida. No sé si merece la pena. ¿Quién pretende engañar? Mario y Luigi, vámonos por ahí. Y tenemos más movidas de estas. Puerto, la medalla dúo que la tengo que equipar en los dos, ¿qué hace? Aumenta el poder tándem. ¿Por qué cojones compré esta mierda? Golpes de suerte más frecuente. No está mal hacer críticos ahí. No has visto una medalla más bonita. ¿Para qué sirve? Me sube ataque. Pero... Creo que me voy a quedar con la medalla dúo. Básicamente tiene las mismas estadísticas que las otras. Mucho más poder tándem, pero... Las otras es que suben apenas le suben fuerza. Esta sería la única. La medalla belleza. La única que me merecería la pena comprar. No sé, no sé. Estoy ahí, estoy ahí. Voy a arriesgarme, voy a comprar la medalla belleza esta. Y antes de nada, voy a ver si tengo alguna otra cosa que equipar. Más ataque ligeramente. Es importante. No, antes de vender. Perdóname, señora... Supongo. Quiero mirar... Tengo que hablar con mi hermano aquí de asuntos importantes. ¿Qué cojones tenemos para equiparnos? Que no me he estado fijando lo que se dice nunca, Luigi. Que estamos haciendo el ridículo ya. A ver, me la he equipado ya. Vale, a ver. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos por ahí? Vale. Estas son todas peores. Luigi imagino que lo mismo, ¿verdad? Vale, podemos vender todas las medallas que tengamos. Y oye... Estas cosas... Los amuletos estos especiales aún no he encontrado ninguno. Pensaba que a estas alturas ya tendría alguno. Vale, ya está. Ya hemos hablado de nuestras cosas. Tenemos que venderte todo esto. Vend... Vea, paso de ya... Ahí. Paso de recuerdos ni de nada. La medalla que me regalaron la voy a tirar a la mierda. Porque era una tontería la medalla judía esa. Venga. Hasta luego. Ahora... Ahora ya está. Tenía que ir al... Tengo algún mapa. ¡Oh, Dios! Bien, me han apuntado dónde es. Parece total y absolutamente el desierto, ¿verdad? La primera a la que me han dicho que vaya... No sé si recordáis. Es la de arriba a la derecha, ¿verdad? Nombre sino. Es el desierto. Totalmente, ¿no? Uno está ahí al lado de la montaña, otro está en el desierto. Me ha dicho que vaya primero al desierto. Tiene que haber alguna zona a la que no podía ir en el desierto. O sea que nos toca volver. Nos han devuelto aquí al reino judía, nada más que para recibir una transmisión vía satélite. Debe ser que ahí en las nubes no pueden recibir la señal bien. Para hacernos volver al mismo sitio. Pues me parece estupendo. Vayamos. Porque definitivamente me acuerdo cómo se llegaba hasta allí. Aunque creo que sí. Creo que esta vez lo... No, 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 no. Era por aquí. ¿Dónde pijo? Ya me he vuelto a perder. No, era... Lo tengo. Lo tengo. Aquí está. La piedra misteriosa. Mirad, no he tardado dos horas y media. No he tardado. No he tardado dos horas y media para llegar hasta aquí. Y aquí en el desierto no tendréis algún mapa. No habréis actualizado los mapas con una posición. Mirad, ahí están los avionígenas. Ahí está el pueblo. Y ahí parece que hay un desvío. Voy a tirar para allá. Tiene que haber... Ah, por aquí. Luigi. Una mano. Bien. Por aquí no llegamos a entrar. Oye, Luigi. Eso parece sospechoso. Ah, vale. Judía, jiji. Eh, no, Mario. Ahí lo llevas. Las monedas son importantes. Aunque yo creo que apenas estoy gastando dinero. Como siempre vendo mil cosas cuando compro algo. No creo que voy bien de pasta. Madre mía. Luigi. Luigi. Una mina de oro. Podría haberme tomado algún café. Pero es que nunca tengo judías suficientes en el pueblo para tomármelo. Así que... Luigi. Luigi. No te rebeles. Tú al suelo. Eso es. Y ahora detrás. ¿Qué te crees que eres? Mario. Vale. Aquí tiene que haber otra salida. O entrada. Aquí tiene que haber algo. Tiene que... O tal vez hay un barco pirata. Que en lugar de ponerle bandera le han puesto aquí el símbolo de la calavera delante. Con eso. Bien. 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 No cara a la breva de que el capitán sea Johnny, ¿verdad? Es un viejo conocido y nos ahorraría muchos problemas. Porque es evidente que en cuanto intente coger la... Mario, tú delante que tienes más 12 gentes. Que cuando intente coger eso va a pasar algo. O sea, no me van a dejar... Eso tiene... Está claro. ¿Son esqueletos? No. No me digas que hemos entrado en la película de los piratas del Caribe. Todo menos eso. Prefiero a Johnny mil veces antes que a Johnny Depp. Johnny, el del Mario RPG. No a Johnny Depp, el de las películas estas que a todo el mundo le encanten y yo no consigo que tragarlas. No sé por qué. No sé por qué no me gustan, pero no sé. No les encuentro la gracia a las películas de los piratas del Caribe. Quéis que os diga yo qué sé. No, así que este trozo golpeó la puerta al caer del cielo. No hay duda alguna. La puerta se rompió por su culpa. Desde luego que destrozo. Escuchad. A pesar de todo, ¿no os parece que esto brilla mucho? Sea lo que sea, deberíamos guardarlo en el almacén. O sea lo que sea, Mario, podrías aprender a hablar y enfrentarte a la gente antes de que se lo lleve a la zona más recóndita del barco. Digo, para ahorrarnos problemas en el futuro. Tú me has quedado mal y iba a destruirte, pero tú hablas. Tú quieres dialogar. Escuchad. ¿Este es el famoso Gigi o no? No. 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 Tenemos un problema cuando empiezas a llamar a las cosas. Gigi o jaja. Gigi chata. Barco de fama mundial. No me lo creo. Llamamos a un cargamento de refresco Gigi. ¿Entendido? Dios, mal vamos. Guarda, guarda. Esto es importante. Debe ser guardado. Putos piratas. Si por lo menos fueran piratas normales, yo que sé, cupas, goombas y cosas así. Pero tenían que ser esqueletos. Tenían que ser piratas del Caribe con la maldición esta del tesoro de las monedas que se transforman en esqueletos. Pero no hay tantos enfrentamientos como esperaba yo aquí. El famoso no, no podéis ver el refresco Gigi al almacén sin permiso. Entendido. Hola, capitán. Esto ha sido mucho más fácil de lo que esperaba. Su tripulación últimamente no está mucho con la esta de luchar y eso, ¿no? Eh, ¿qué te parece? ¿Por qué? ¿Por qué está este barco en un desierto? Bueno, veréis. En resumen, el barco se hundió hace mucho. Se hundió, pasó tanto tiempo que el mar se transformó en desierto. Y esto hace tantísimo tiempo que nos hemos convertido en esqueletos. Bien. Esto no es el almacén, supongo, pero de todas formas voy a robarte todo lo que puedas porque, no sé, a los piratas parece no importarles que entre a robar sus cosas. Por el motivo que sea. Voy a seguir, voy a seguir buscando, voy a seguir buscando el tesoro o el almacén del refresco este. Que digo yo, si estáis todos muertos, ¿qué os importa que os robe el refresco o no? ¿Cuándo está la lista para hacer payas, jiji chata? Estoy cansado de esperar. A lo mejor, como están, a lo mejor, la única salvación posible para haber sobrevivido bajo tierra era beberse el refresco, porque son demasiado leales para bebérselo, pero no. Este tío me acaba de mostrar que el gruete calavera ha bebido demasiado refresco, jiji. Se han hinchado los huesos, está atrapado en una grieta. ¿Cómo se te pueden hinchar los huesos? Ya me he perdido. Ah, mira. Aquí están, ya me había perdido. A ver, ¿qué necesitas para que me dejes pasar? Ahí está el almacén, pero hace falta el carnet del barco. Y para conseguir el carnet primero tenéis que hacer algún trabajo útil y sacaros fotos. Acordaos, el DNI, la documentación es importante, chicos. Bien, tengo que hacer algo útil. ¿Tú tienes algo útil para que haga? No. Ah, no. Espérate, me estaba diciendo, me estaba diciendo de verdad. He spameado el botón. El gruete calavera no hace más que crecer. Dicen que la grieta cada vez es más ancha. ¿Qué quiero decir con que crece? Pues que va a ser, que ha engordado muchísimo. Creo que voy a tener que encontrar al grumete pescanova este. Luigi, ¿por qué estás invadiendo el espacio personal de ese pobre esqueleto? El gruete calavera, me están repitiendo ahora todos lo mismo del grumete. Alguna indicación norte, sur, este, oeste, vavor, estribor, me valdría. Pero si no os apetece, lo entiendo. Un momento. Están celebrando algo. Tienen luces. Luces de colores. No sé cómo les están dando... ¿Cómo demonios consiguen iluminar eso? ¿Y qué hace un cactus aquí? A mí no me convence un trabajo tan intelectual. Por eso no nos interesa emplear a la gente de los pueblos. Vale. ¿Puedo trabajar en algo? Anda, venís muy bien. Me hace falta mano de obra. ¿Queréis trabajar un poco? Casi hubiera preferido tener que enfrentarme a vosotros. Porque así subo. No son minijuegos. Estaba claro. Donkey Kong está un poco desmejorado. Desde la última vez que le vi. Donkey Kong, ¿qué te ha pasado? En serio. No te iba mal. O sea, habías sacado un juego nuevo hace poco y eso. Estás un poco desmejorado. Unga, unga. Soy Wendy. Conseguí 10 puntos en los barriles para ser mis secuaces. ¿Queréis probar? Primero... ¿Cómo se juega esto? Solo tenéis que alinear los barriles del mismo color. Probad alinearlos en horizontal y en vertical. Ah, vale. Es una especie de Tetris. Bueno, Mario izquierda, derecha. Luis ve arriba y abajo con el panel de control. Dad 10 pasos cada uno. Tututututu. Ah, te enseñé a mover los barriles. Esto es un poco más tutorial de lo que esperaba. Mantén pulsado el botón A. Y pulsa arriba y abajo para... Ah, ah, o sea que mientras mantengo botón A agarran. Vale. Primero los coloco y luego puedo mover a cada uno hacia los lados o hacia arriba y abajo. Entiendo. Entiendo. Unga, unga. Voy a pretender que soy alguna otra cosa que no soy Donkey Kong. Pero vale. Eso es todo. Ahora tenéis que mover los barriles para practicar. Cuando queráis parar, pulsa Start. Va, tengo que practicar. Uh, 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 uh. ¿Qué bien estamos practicando esto? ¿No tendría que haber hecho alguna línea de algún tipo? Uh, 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 uh ya he practicado, creo para, si, vamos a empezar con la buena, que seguro que lo voy a hacer mucho mejor conseguir 10 puntos a los barrios, pasarme si jueces, vamos lo tengo dominado, las cosas a hacer, total y absolutamente al azar, mover las cosas esto no va a resultar en nada bueno, lo estoy viendo ya tenía que darme para pensar, pero era demasiado complicado oh mierda, me van a hacer pensar definitivamente esto no me gusta no, que lo tenía, lo tengo, lo tengo, para qué hice esto por algo, o sea, en mi mente hice esto por algo, pero ahora no consigo recordar para qué era exactamente no da igual, lo puedo parchear, ya está ahora, si me pones un barrio azul ahí, estupendo no tengo tiempo, así que tengo tiempo, lo que pasa es que tengo como 27 minutos y aún así creo que no va a ser suficiente pensaba que esto, que te pondrían aquí un montón para que fuera fácil hacerlo, pero no te creas es más complicado lo que parece, creo que casi no hago nada, pero si muevo esto aquí y esto aquí, y hago la hipotenusa de 27 y me llevo esto aquí y este barril me, no, ese barril no me estorba, este barril me estorba, vale, ya tengo otra línea vale, se puede hacer, se puede hacer eh... por qué, por qué, por qué me obligáis a pensar vale, ya tenemos aquí una sobredosis de rojos que no te lo puedes tú de creer que si adapto todas las líneas para arriba, bien a ver, esto para acá, esto para allá, este es fácil Luigi, mueve las cosas cuando te digo que mueva las cosas, ahí pues no te creas que hay tanto tiempo eh... tú... no, tú... mal... mierda me va a faltar... eh, por qué metes amarillos de repente, eso no vale no, no me da tiempo, no me da tiempo me cago en... vamos a tapar la duda, queréis volver a jugar por qué, por qué de no haber sido por el... uh, le acabo de decir que no eh... perdona, perdona, falta de respeto eh... lo que pasa es que tengo envidia, tengo envidia de tu figura estás en los huesos, campeón vamos a hacerlo, vamos a hacerlo otra vez vamos a hacerlo esta vez, sí me cago en... eh... vale madre mía, me duele el cerebro eh... esta va a ser fácil tenía una línea ahí medio hecha y me la acabo de estropear yo solo esa ahí y esta mierda joder cuántos puntos tengo ocho, vi peor que antes, al final que la tontería muévelo vamos, que ya lo tengo la línea... no, mierda fallo de cálculo mueve las cosas de mover... ahhh, de todas formas no hubiera llegado a diez ni aunque quisiera otra vez y esto creo que es obligatorio eh... aunque parezca que no esto es como los concursos de la tele, cuando lo ves de fuera parece más fácil pero... eh... me cago en la hostia no me salen las cosas de salir bien, bien, ahí está eh... 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 ah... ah... futuro... vale eh... tu me sobras de ahí, pero si muevo esto para allá, y luego para allá, y luego para allá y hago así, pues creo que la he roto pero si la vuelvo a mover para arriba, pues ya está hecho, bien gracias, no, no me voy a quejar, regálame una línea si te apetece eh... tiene que haber alguna forma de aprendérselo de memoria tiene que haber alguna forma de hacerlo siempre constantemente de una pero... pero evidentemente ni repajolera tengo por aquí una de estas y una de estas muévete para allá, por favor necesito poner una antes ahhh... a ver ya está muévela, por dios tengo aquí más azules que los que hay en el mar vamos no me vas a regalar otra línea me puedes haber regalado otra línea ahí tengo por aquí casi una roja hecha pero va a ser más complicado de lo que pensaba ya está Mario, mueve gracias ya está esta es la difícil tengo un minuto posta para hacer el misterio de los bloques de los barriles amarillos que de repente se ha cansado de tirarme todos azules y rojos y me tira amarillos también esto va aquí y ahí tenemos que tenemos que abrir paso de alguna forma tal que así ya lo hemos liado ya lo hemos... ya... 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 ¿qué cojones? esto es mucho más fácil lo estaba complicando yo si te hago una línea de amarillos ¿qué me das? no puedo poner suficiente pero lo intentaré algún día podría hacer otra línea más nada más que por demostrar mi superioridad intelectual el hombre contra el mono la venganza del planeta de los simios mierda, no soy más listo que el mono sí, soy más listo que el mono estupendo ahora qué estúpido macaco sí, 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 sí quería ver si podía hacer la línea amarilla estaba... la tenía casi casi he podido hacer una línea de barriles amarillos nada más que por... nada más que por tocarle la moral al mono se tiene que poder supongo que los amarillos también contarán pero ya está por lo menos ya está ya está paso... no... buen trabajo nos habéis ayudado mucho tomad esta vuestra recompensa un... conseguí una visa oro venid a verme siempre que queréis trabajar los buenos trabajadores como vosotros escasean no... sabes que no voy a volver me han dejado la puerta abierta pero... voy a saludar a mi antiguo jefe ¿qué tal jefe? eh... no he venido a decir que te den por culo y te puedes meter el trabajo por donde te quepa que... es bastante porque viendo que no tienes nada de carne en tu cuerpo no debe ser difícil pero... me despido las condiciones de trabajo me parecen infrahumanas y te voy a denunciar al sindicato hablaremos... nos veremos en el juicio gracias gracias gracias